A lo largo de las últimas semanas, meses, hemos hablado en numerosas ocasiones del buen tono que cada día tomaban los títulos de Tesla, atacando y superando resistencias de forma bastante ordenada y corrigiendo sin caer con fuerza, más bien desplegando pequeños movimientos laterales o fases de reacción. Y justo esta semana se ha lanzado con éxito a por los máximos históricos que presentaban los 389,61 dólares que se alcanzaron en septiembre de 2017. Ahora este nivel pasa a ser el primero de los soportes, lo que quiere decir que probablemente el rally continúe dado que nos encontramos ante un título en subida libre absoluta, pero la corrección posterior, que siempre la hay, es fácil que la zona de los 390 dólares se ponga a prueba como soporte. De todas formas, y en modo de resumen, la perforación de resistencias con un claro incremento del volumen es algo que nos hace confiar en el movimiento en sí. Resumiendo, las subidas parecen ir en serio y ya sabemos que no es mayor señal de fortaleza que la de un título en subida libre absoluta.